Mi nombre es Tania, hola Fabi, y durante su estadía aquí en Panamá estaré encargada de su entrenamiento para que lleguen a España directo a trabajar. Y les advierto que es mejor que no traten de pasarse de vistas, porque la que se revele lo va a pagar muy caro. Y conmigo las reglas son muy sencillas, ninguna se puede mover de ese lugar sin mi autorización, y tienen que obedecer todas mis reglas al pie de la letra, muñequitas. A ver, se me reúnen acá, por favor, no me le den la espalda a los clientes. ¡Luces! ¡Ya! Deben aprender a manejar la clientela, porque al contrario, no van a poder pensar en comer o descansar. Aquí ese tipo de derechos tiene un precio, y ustedes lo tienen que pagar, ¿ok? De su efectividad depende, el tiempo que quieran estar en España. Su destino está en cada una de ustedes. ¿Yolis? ¿Las tijeras? ¿Las tijeras? A ver. ¿Quieres tú? ¿Y? ¿Cuál sería el rincón? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Susténame acá? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué?